Pero el hecho de que esta placa esté comprimiendo a esta placa implica que toda la placa continental está sometida a esfuerzos y por lo tanto el territorio se comprime. Y hay lugares ciertamente donde existen fallas, algunas más identificadas que otras pueden revisar la página web www.fallasactivas.cl Y ahí quizás la puede mostrar nuestro querido amigo Mago. A esta hora está comiendo huevos, yo te rogaría que por favor no fuéramos un poquito, porque de 11 a 11, el hombre está con dos huevos revueltos, una marraqueta y un... Está enojadísimo, porque a esta hora estamos dando un reportaje a esta hora, a esta hora mete un reportaje largo y está bien choreado. Fallasactivas.cl Gracias Mago. Fallasactivas.cl Mago. Entonces tiene el amigo que la revise y es una iniciativa de un grupo científico, Ciclo ciertamente, de la Universidad Austral, y que hicieron toda una revisión y un mapeo de las fallas activas o inferidas o concretamente identificadas en Chile, porque siempre se están descubriendo nuevamente, porque no es fácil encontrar fallas activas. Evidentemente tiene que activarse, tiene que haber sismicidad o la vegetación no te permite identificarla, implica un trabajo de terreno complejo, hay que hacer excavaciones. Por lo tanto, la falla activa va apareciendo, o sea, si hubiéramos sabido que las fallas activas están por todas partes, la falla de San Ramón hace tiempo se habría sabido que existe. Ahora, el tema con las fallas activas es que hay que estudiarlas, hay que entenderlas. Como son más pequeñitas, sus tiempos, sus movimientos, su acumulación de energía implica más tiempo y la liberación de esta energía también implica más tiempo. Y por lo tanto, si la falla de San Ramón no se activa hace 7000 años, no estamos ni preocupados algunos. Claro. Ah, perdón. Dicen que está... Sí, se cae. Ya. Dicen que la página de la caña se pasó. Sale... Sale... Pero yo hablé con... Falla activa. No, chica. Estaba activa, Juan. Está con falla. Está con falla. Está con falla. No, pero yo... El problema de... 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 Fallas activa. Fallas. Falló la falla. Activas.cl, ahí está arriba. ¿No será Microsoft? Ya, un cariño. Es Microsoft. No, Daniel, yo sé que Daniel, un amigo mío, Melnick, pagó la cuota para acceso al servidor. Estaba todo en reglas hace unos días que yo me metí en el sistema. Ah, entonces puede ser... Puede ser la falla de Microsoft. Puede ser la falla de Microsoft. Oye, es que... Ya, pero... Si nos vamos a poner alarmistas, ¿puedo ponerme alarmistas? No, no, no. No estamos alarmistas. Estábamos hablando de... No, no, no. Que yo quiero preguntarte una cosa que es un mito urbano, pero que no sé si es tan mito. A ver, dale. Que yo lo he escuchado. Laguna del Maule. Ya. La laguna de Tora. Volcán en el subterráneo, no sé si es como... En las profundidades de la laguna del Maule. Volcán dormido. Ya. Que cuando explote... Desaparece todo. Desaparece toda la región del Maule para abajo. Claro, claro. De partida quiero saber, ¿existe ese famoso volcán dormido en el fondo de la laguna del Maule? En el pasado sí existió, claro. Y hizo noticia, Monse, esto de la mega erupción tipo Jellystone, ciertamente. Porque en algún minuto... O póngale un chaitén. Así que... No, más. No, porque hace un tiempo atrás, Trabajo Científico instaló instrumentos. Ya. Y empezaron a detectar que los instrumentos estaban detectando de que la corteza, el relieve, de la superficie, se estaba levantando a velocidades rápidas. Y eso implica que algo estaba pasando, se estaba acumulando una potencial erupción. Y hizo mucha noticia en un momento, lo de la laguna del Maule, pero con el tiempo, se siguió investigando. Y evidentemente esto paró, se detuvo. En la zona donde está instalada esta zona antigua volcánica, volvió a su comportamiento estable. Pero eso nunca fue noticia. Entonces, en el imaginario de gran parte de la comunidad quedó lo que hicieron los medios de comunicación. En esa época, es que poco menos que teníamos el Jellystone chileno arriba. Y que si entraba en actividad esa caldera, desaparecía todo, toda la región. Pero eso no es tan así. Ya, es decir, se publicitó, se comunicó con mucha chaya el tema de que se estaba elevando un poco el piso, el fondo de la laguna. Pero cuando la actividad disminuyó, los titulares no lo mostraron. Claro, entonces en el imaginario de todos quedó esa idea de la peligrosidad, etc. Pero no es tan así. Los volcanes más peligrosos de Chile hoy día están siendo monitoreados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, particularmente por su observatorio volcanológico de los Andes del Sur, el OVNAS, que está en Temuco, ciertamente. Y particularmente el que destaca de todos siempre va a ser el Villarrica, que hace poco hizo noticia. Sí, estuvo con alerta amarilla, si es que no me equivoco. Hace rato está con alerta amarilla. Sí, más de una vez. Y sabemos que es un volcán riesgoso por su historia, etc. Pero estamos en el cinturón de fuego también del Pacífico, ¿no? Claro, pero hay que entender que estamos frente a una zona de subducción, estamos frente a una mega falla. Y esta mega falla genera una serie de otros procesos. Genera terremotos, interplaca, genera compresión, genera fallas activas, genera volcanismo. Y espérate, pero cuando uno bicicla, el Villarrica, igual es paradojal que el más activo del sur de Chile está en uno de los lugares de Sudamérica, está en uno de los lugares también más poblados del sur de Chile o más turísticos. Igual llama harto la atención. Pero, volcanes como el Chaitén, que para el común de los mortales no había hecho ni un anuncio de que iba a tener esa mega erupción, que además fue una erupción de características físicas insólitas. Yo creo que ver esa especie de hongo, de ceniza, porque el volcán Villarrica se va anunciando. Está siempre anunciando, uno ve la fumarola, a veces ve la falda del volcán media roja, etc. Pero el Chaitén pilló de sorpresa al mundo científico también. Es decir, ese tipo de erupciones que son como nadie se la venía a venir, nadie se la veía venir. Sí, esa es una lección a la tendencia. Están latentes, ¿no es cierto? O no estábamos monitoreando bien y ahora estamos monitoreando mejor. O sea, en la práctica, cuando fue la erupción del Chaitén, el domingo... Mago, ándate a Chaitén, porque cuando hablemos de topónimos tú inmediatamente antes te mueves. No, 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 no. Oye, pero el Chaitén. Acá, al frente Chiloesta, acá. Yo nunca me voy a olvidar de Claudio Jariña corriendo con el Chaitén atrás con el hongo de ceniza. Es que estaban todos los periodistas transmitiendo y de repente ¡ah! Y se pusieron a correr porque venía el hongo de ceniza que cayó sobre la... Fue impresionante, impresionante. Adelante. Vamos, que se puede. Mira, para el 2 de mayo del 2008, Chile no tenía un sistema de vigilancia volcánica como el que tenemos hoy día. Habían esfuerzos desde los 90 del Servicio Nacional de Geología y Minería, pero con los recursos que tenían, con los profesionales que tenían, pero nada como lo que pasó después. En ese momento, particularmente dada la visibilidad, el impacto, lo que tú decías, esa erupción subpliniana que se inyectaba a la atmósfera, la gente evacuando de Chaitén, del Amarillo, de Futalefu, etc. Hasta Argentina llena ceniza. Tremendo, no, tremendo, claramente. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya, 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 acá, 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 ahí, 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 ahí. Atrás de la isla de Chiloé, atrás. Ahí, ahí, ahí. Es el frente de Chiloé, pero continental. Acá, tú cruzas ahí en Barcaza, Paquillón, acá. Atrás. Vamos, ahí, 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 ahí está. Es el Chaitén, ahí, 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 ahí. Está clarito ese Chaitén, ahí. Ahí está el volcán, acá está el Michimahuida, el Amarillo, las piernas de Topkins. Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo lograste, Mago. ¡Buen aplauso para el Mago! Grande. Ay, que están lindas. Vamos a llevarlo a Chaitén al Mago. No es mala idea. El Mago conoce todo Japón, ahí va a tener un buen diálogo con él. Tú le preguntás lo que sea de Japón. Conoce todo Japón, pero Chaitén el hombre no... Ah, me encanta Japón a mí también. Sí, por eso digo que va a tener un buen diálogo con ti, pero aquí lo pillamos. Bueno, acá está el cráter, pero ciertamente que estaba, evidentemente, todo estaba aforestado en el 2008. Se entendía que era un cerro, un volcán con falta de actividad, pero nadie lo entendía como un peligro. El peligro era el Michimahuida, este era el estrato volcán que todos miraban con atención. Sin embargo, evidentemente, se subestimaba el Chaitén porque está a 10 kilómetros de este asentamiento humano. ¿Y por qué no había dado señales de actividad en años? En mucho tiempo, en siglos. ¿En siglos? En siglos, claramente. Pero eso no se sabía. Porque la ciencia no siempre se anticipa a todo. No, pero en el fondo la gente del lugar nunca había hablado de que el volcán Chaitén fuera un peligro, porque hay que la gente, los antiguos dicen que alguna vez aquí ni siquiera había historia oral que hablara de la gente de que el Chaitén había estado... Claro, pero es coherente porque el poblamiento de Chaitén parte por gente de Chiloé, que cruzaba el continente a sacar madera, etcétera, hacía acampamentos en el Chaitén viejo y con el tiempo se fue asentando, pero el origen de Chaitén no es que tenga siglos de historia. Por lo tanto, probablemente cuando ocurrió la última erupción importante, no había nada. Claro, de hecho no hay población por ahí. Ah, no, por supuesto. Ahora, ahora, pero en ese tiempo no debe haber habido mucha población. Como dices tú, solamente gente que viajaba... No, 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 estamos hablando de la última erupción ante el 2008.